El Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras exhibirá obras de Salvador Dalí y Joan Miró. Así lo da a conocer Mario Hernán Mejía, director de Cultura de la Alma Mater. Sí, el próximo martes a las 6 de la tarde, la inauguración de la exhibición Dalí frente a Miró, compuesta por una serie de litografías de ambos artistas catalanes, Salvador Dalí y Joan Miró, que son dos colecciones que los autores hicieron para ilustrar dos obras literarias. La primera colección de Dalí fue para ilustrar La Vida y Sueño, una obra del Teatro Clásico Español del Siglo de Oro de Pedro Calderón de la Barca. Y la segunda colección de Joan Miró es una colección de un libro de poemas de Patrick Walker que se titula Melodía Ácida. Así que ambas colecciones estarán expuestas a partir del 4 a las 6 de la tarde, que es la inauguración, y posteriormente el día 5 hasta el 27 de septiembre. Con esto la universidad está recatando lo que es el arte y la cultura en el área de Comayagüela y del país en general. Sí, la idea es ofrecer obras clásicas de artistas de arte universal para que el público universitario y el público en general pueda aproximarse a la obra de estos dos grandes exponentes de la plástica española y universal, apreciar la influencia del surrealismo tanto en la pintura española como en la pintura hondureña y latinoamericana, y pretendemos hacer algunas actividades complementarias, un foro sobre el surrealismo en Honduras, y esa es la idea, de que poder crear y construir más públicos para el centro de arte y cultura. Entonces hacen una invitación en general para que el pueblo hondureño pueda asistir a lo que es el centro de arte y cultura, donde estarán estas grandes obras. Así es, es la idea, aproximarnos a estas dos colecciones y poder explorar más del arte de estos dos autores y además de las obras literarias que ellos ilustraron. ¿Esta es la primera vez que se encuentran estas obras en lo que es el centro de arte y cultura? Sí, es la primera vez que están en el país estas dos colecciones. Antes ya, antes el Museo para la Identidad había gestionado dos colecciones de ambos autores, que estuvieron hace un par de años, justamente cuando yo estaba de director del museo, y ahora con la universidad y la Fundación Universitaria Iberoamericana organizamos de nuevo esta muestra en el país. Estas obras son presentadas por primera vez en Honduras, por lo que se considera una de las exposiciones más importantes del año. Este es un informe especial de Dani Kerconel. ¡Gracias! ¡Gracias!